Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy quería introducir el tema de me estoy quemando con una situación muy cotidiana y pues se trata de una conversación en la cual nos encontramos con una developer y le preguntamos como siempre ¿cómo estás? y ella nos responde esta cosa automática, como bien, todo bien, pero realmente en su día a día le atacan pensamientos o sentimientos como que no es demasiado buena, como si su trabajo no aportase nada y como si a veces estuviese debajo del agua, una sensación extraña. Y bueno, todos estos son los síntomas del famoso síndrome del quemado o de burnout y burnout en inglés era una palabra que se utilizaba para describir a las personas que dejaban la secundaria y más adelante se utilizó para describir los síntomas que sienten los médicos por el agotamiento de su trabajo. En el 2019 la OMS determinó que efectivamente el burnout es un síndrome que afecta a nuestro trabajo y lo define así, como una respuesta prolongada a factores estresantes emocionales e interpersonales en el trabajo y que se define por tres dimensiones, que ya vamos a ver más adelante y le añadieron una cuarta que es muy interesante. La primera es el agotamiento y seguro es lo que todos sentimos al principio y le hacemos de menos, decimos no, solo tengo que descansar, pero en realidad el agotamiento está relacionado con acabar nuestra energía que podemos invertir en tareas cognitivas. Entonces si agotamos nuestra energía muy seguido esto puede tornarse en contra para nosotros y puede desarrollar ansiedad o estrés si es que lo llevamos por demasiado tiempo. La otra dimensión es el cinismo y ¿qué significa en el contexto del trabajo? Es que decimos bueno, en realidad no siento que lo que hago aporta en nada o no cambia el mundo y realmente no me interesa seguir haciendo lo mismo. Entonces empezamos a bajar la productividad y la calidad de nuestro trabajo. Luego pasamos a la autoineficacia porque decimos como bueno, si lo que estoy haciendo no aporta, entonces ¿será que realmente soy buena para lo que estoy haciendo? Y me empiezo a cuestionar cosas como es suficiente lo que yo hago, a otra persona podrá hacerlo mejor. Entonces ahí empezamos a estresarnos un montón, a procrastinar y a evitar tareas que se nos dificultan. Y por último está la despersonalización, que es la nueva dimensión que se le ha añadido. Entonces tantas cosas que están pasando, tratamos de encontrar culpables y obviamente nos pegamos con nuestros compañeros. Y esto está mal porque empezamos a perder la empatía por las personas con las cuales trabajamos ocho horas diarias. Y es bastante grave. Y se preguntarán seguramente si es que hay alguna forma de medir esto. Pues sí. Existe un índice de fatiga de la industria de tecnología exclusivamente y en una escala del 1 al 6 se ubica en un 3.3, que es un riesgo mediano, no implica mucho. Pero algo interesante es que este índice de la industria se obtuvo a través de una encuesta de casi 3.000 participantes, en donde la mayoría son hombres. Casi 2.500 participantes son hombres. Y si es que analizamos el índice de los hombres, es un poquito menor al de las mujeres y las mujeres encuestadas son menos. Entonces tenemos que ayudar a ver cuál es el índice real de nuestra industria. Y para eso les invito a evaluarnos. Existe esta página, Burnout Index ORG, en donde hay una encuesta. Y pues cuando yo la hice, mi índice de Burnout era demasiado alto. Era de 5.3. Y recuerden, de la media está en como 3.2 o 3.3. Entonces es importante conocer cuál es nuestro índice real. Y pues lo más importante de mi charla es qué podemos hacer. Ya conocemos todos estos síntomas, conocemos que está pasando esto en nuestros trabajos. Entonces lo más importante es medir el riesgo en nuestros equipos constantemente. Existen en el internet formularios para enviárselos a nuestros equipos, incluso herramientas en Slack. Una de ellas es Yerbo, que es de esta misma compañía que se dedicó a hacer el Burnout Index. Otra cosa que debemos hacer es descansar. El descanso no es un privilegio, es una obligación. Recargar nuestras baterías porque si estamos cansados vamos a reflejarlo en el resto y quizá lo podamos contagiar. También, y lo más importante, y este es un consejo personal, es tener un un canal de comunicación abierto con estas personas con las cuales pasamos ocho horas diarias. Y quisiera que en mi equipo, por ejemplo, si yo pregunto cómo estás, pueda recibir una respuesta honesta. Y un poco hablando de la cultura del Burnout, algo que ayuda mucho es que uno mismo se empodere y sea un role model para su equipo. Hablar sobre el Burnout y predicar con el ejemplo, desconectarse siempre radicalmente al final del día. Y así llevaremos a nuestros compañeros a una mejor cultura de trabajo. Y finalmente, este es un mensaje, Abide by the Rules of Love, es de una película. Y espero que les haya gustado la charla. Abide por el trabajo. ¡Gracias!